Música Sueño un cielo donde la luz del sol es más fuerte De esta noche sin estrellas, de esta noche sin amor Sueño en el viento que borre tus pasos en la arena Que me lleva lejos de aquí, que extinga el amor Esta pasión, miel y veneno, es el agua y la sed, es desierto en el mar Esta pasión, de manos y ojos, es recuerdo que encadena el corazón Música Sueño la aurora, que brilla en el horizonte Y en el nuevo día, y vuelve el amor Sueño tu cara, sonrisa y misterio oculta En esta noche de estrellas, y vuelve el amor Música Esta pasión, miel y veneno, es el agua y la sed, es desierto en el mar Esta pasión, de manos y ojos, es recuerdo que encadena el corazón Música